Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy, vaya al frente Te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Hola, un saludo para todos, aquí inicia Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad Cada miércoles 8.30 de la noche, Claro Televisión Canal 931 y en todas las plataformas y redes sociales Aquí estamos con Sara Zúñiga, Mayra Alejandra Moneses Nelson Sánchez y con ustedes JJ, El Tigre Morales Hoy desde CDA MotoGP, Barrio Porvenir Ya les vamos a decir de qué se trata este nuevo CDA Que recién abrió sus puertas en la capital Vallecaucana Sara, bienvenida Furia Roja, ¿cómo estás? Un saludo para todos los hinchas de América de Cali Que siempre están pendientes del conjunto Escarlata Y pues obviamente viéndonos a nosotros que tenemos la mejor información Para todos ustedes América en pretemporada, Sara ya tiene cuatro caras nuevas Digamos que tres contrataciones y un regreso El primero en llegar fue Velasco Sí señor, lateral izquierdo El segundo fue Neto Neto Volpi, arquero Regresó el tercero Michael Rangel Delantero, nueve Y el cuarto es nuevo, que Tulio lo confirmó el lunes festivo Lateral derecho Que fue el señor Juan Pablo Zuluaga Lateral derecho Lateral derecho de Jaguares Falta, según informa Tulio Gómez Hablamos con él esta semana acá en Furia Roja Falta un volante 6, un volante 10 de categoría Y un delantero que venga a ser llavería O acompañar en el frente de ataque a Michael Rangel Y se necesita bastante, ¿sabe? Porque el partido anterior Que ahorita vamos a hablar un poquito de él Dejó muchas dudas la parte de adelante La verdad, sabemos que la parte de atrás de América de Cali Hablando de los volantes de marca hacia atrás Estamos hablando de los defensas Viene complementándose bien Y ya lo decíamos en programas anteriores La parte hacia adelante sí deja bastantes dudas Ya con Sara vamos a analizar lo que fue El primer lance de América en Estados Unidos 0-0 con Pachuca El segundo partido jueves 8.15 de la noche América frente a Nacional de Montevideo Y cierra la gira El sábado 8.30 de la noche América frente a Millonarios Pero de entrada, Sara ¿Le gustó lo que vio de este primer partido oficial de Guimarães? Me gustó el segundo tiempo de América de Cali La primera parte fue más de Pachuca Más manejo por parte del equipo mexicano La segunda, el segundo tiempo Me gustó mucho, ¿sabe lo de quién? Lo de Daniel Quiñones por derecha Y me gustó también mucho lo de Velasco por izquierda Excelente Hoy estamos acá en el CDA MotoGP Atención motociclistas Estamos en un nuevo lugar en Cali Súper cómodo Muy bien ubicado Sobre todo en la calle 26 Con carreras a esta esquina Aquí van a encontrar ustedes los servicios de técnico mecánica Para las motos de dos tiempos, cuatro tiempos Reciben todas las tarjetas Horario extendido toda la semana de 7 a 7 ¿Tú qué tienes en moto, Sara? Súper el servicio Mi técnico mecánico ya pude tener la oportunidad de sacarlo aquí en MotoGP La verdad una atención muy buena Y las personas que atienden también demasiado, demasiado amables Entonces la invitación es para que se vengan acá Y obviamente hagan el proceso de revisión técnico mecánica Nuestro camarógrafo productor Excelente servicio aquí en MotoGP CDA en el barrio El Porvenir Subiéndose al terminal por la 26 en la carrera de esta esquina Aquí está CDA MotoGP Muy cerca al terminal Muy cerca a la terminal de transporte Pero antes de llegar al terminal En la mano derecha está MotoGP De esta forma comenzamos con el CDA MotoGP Con seguridad Nápoles Igualmente con Neal Televisión Estamos con el Templo de la Moda Con nativos Camiseta Con almacén Bartillo Medellín Que es ropa barata a la lata Nativos Centro de México Naturista Y todos, todos los anunciantes Sarita Otuco con seguridad Nápoles Que cada semana nos acompañan en la tele y en las redes sociales Sí señor, seguridad Nápoles La mejor empresa de seguridad a nivel nacional Hay mucho tema para hablar de América Mucha tela que cortar De eso vamos a hablar a continuación Como América está en Estados Unidos Sara, aprovechamos para hablar con un hincha americano de verdad 100% americano Es caleño, de nacimiento Médico, 53 años de edad Y candidato a la alcaldía de Cali Pero no vamos a hablar de política No, me imagino No vamos a hablar de política ¿Puedo adivinarlo? Vamos a hablar de fútbol, claro ¿Puedo adivinarlo? Claro que sí Sí señor, ex alcalde de Santiago de Cali Estamos hablando de Jorge Iván Espino Americano Sí señor, a morir A morir A morir Y de verdad, verdad Porque vale el Pascual con la Roja Uno lo ve en el Pascual con la Roja Cuando se inauguró la tienda de América de Cali Tuve la oportunidad de ir a hacer pues Debido procedimiento periodístico Y tuve la oportunidad de ver Al señor Jorge Iván Espino Ese día en la tienda de América de Cali De shopping, de compras Fue el primero Fue el primero en llegar a la tienda Y fue por su camiseta Fue a comprar varias cosas Cuando se inauguró la tienda del Pascual Qué bueno, excelente Aquí está nuestro invitado de la noche Hoy vamos a estar hablando De fútbol, de deporte y de América Sobre todo con Jorge Iván Espina ¿Qué tal Jorge Iván? Bienvenido Estamos en Furia Roja TV Un saludo muy especial a toda la hinchada roja Me gusta que estén vinculados a este programa Que estén hiperconectados Con lo que Furia Roja Cotidianamente Camina Señala Y delibera Y queremos hacer hoy Una nota especial Diferente Porque Jorge Iván es un hombre Que le gusta el fútbol Apasionado por la América Muchas veces Nos hemos encontrado en el estadio Jorge Iván ¿Desde qué año Inicia la América? ¿A qué edad Empezó usted Visitar el Pascual Guerrero? No, desde muy niños Mi padre era americano Desde el momento en que la América Digamos No tenía los triunfos rotundos Que tuvo en la década de los 80 y 90 Mi papá por allá en los 70 Era de esos señores Que tenía su colchoncito rojo Y venía cotidianamente al estadio Y él de alguna forma Digamos Siempre vinculó el tema de la América Con el pueblo Con lo más popular Con lo que nacía Digamos Desde el alma de la gente Y En la medida en que fueron Pasando los años Nos comenzó a traer al estadio Y también Al traernos al estadio Pues nosotros Compartimos su pasión Y nos vinculamos más a la América O sea que a usted le tocó Compartir y vivir el momento de la mechita Un equipo pequeño Sin títulos Y convertirse en el Gran América Después del 79 Sí Yo viví esa transición Muy joven Muy adolescente Y esa situación Era una situación muy bonita Porque El América A pesar de no tener victorias Era un equipo muy querido Y era un equipo Donde muchísimas personas Participaban de acompañarlo Para la época También debo señalar Que no era tan Tan irrigado Que solamente jóvenes Entusiastas Estuviesen en sur O en norte También las familias Veníamos a sur y norte Entonces mi papá Nos traía a sur También ingresé muchas veces Por A gorriones A gorriones Por oriental Donde había una barrita Y las personas Que tenían Determinado tamaño Debajo de la barrita Podían ingresar Cuando se logra La primera estrella Y cuando la América Comienza a dar Pasos de animal grande Y comienza a tener Nóminas de impacto Y comienza a ser El equipo De trascendencia Nacional Como lo fue A partir de De los 80 y 90 El título Del 79 Lo vivimos Desde la casa En San Fernando Nosotros vivíamos En San Fernando La algarabía Era total La algarabía Movilizaba Todo el pueblo Todos los jugadores Importantes Pero uno siempre Pues está asociado Al tema de Gareca Siempre estuvimos Ubicados En el momento En que Willington Participó Del América Estuvimos siempre Motivados En las adquisiciones Que hacía América Que era De lo mejor Que salía Del fútbol Latinoamericano La historia Esa urbana Que hace referencia A la intencionalidad De traer a Maradona A la América Entonces Lo que usted está señalando Es cierto Lo que gravitaba Como el mejor de los fútbol Venía a la América De Cali Eso hace que nuestro equipo Comience a tener Una penetración mayor En la hinchada nacional En que la gente Lo comienza a percibir Como un jugo Un fútbol De altura De categoría internacional Y eso hace Que cuando usted Tenga buen fútbol Pues se expanda Su marca Y se expanda Sus posibilidades De adherentes Dado que El fútbol En Colombia Estaba atravesado Por lo que podría Expresar América Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Por muchos años Almacenes Baratillo Medellín Se ha destacado Por ser El almacén De todos los Vallecaucanos Sus precios Increíblemente bajos Recibimos Todas las tarjetas De crédito Tenemos servicio Por separado Ah Y también Si estás pensando En montar tu negocio Si eres microempresario Tenemos precios Especiales Para que arranques Con esa idea De emprendimiento Somos una familia Somos almacenes Baratillo Medellín Desde todo barato Vamos para la cancha A ver a los diablos Porque esta pasión Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos New Heart Baratillo Instructores calificados Rumba Skip Petsing Tonificación Crossfit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacen deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos en la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 4416157 Lavandería Lavatex Lavado en prenda De vestir Muebles Tapetes Cortinas Cubre lechos Manteles Y mucho más Cuatro puntos en Cali Avenida Estación La Flora Capri Y Pance Servicio domicilio Sin recargo 318 375 9989 Recuerda 318 375 9989 Lavatex Lavandería 40 años de experiencia Lavandería Lavatex Presencia Impecable Seguimos hablando De América En Furia Roja Televisión Sara Lo importante De estas contrataciones Son jugadores Que vienen activos Surbaga Venía a ser titular Dos años consecutivos En Jaguares Para mí uno de los mejores Laterales derechos Que tiene el fútbol Profesional colombiano Ojalá Le talla a la América de Cali Neto Volpi El mejor arquero Del primer semestre Del campeonato Que regresa Michael Rangel Era suplente en Junior Pero estuvo hasta el último partido Fue campeón Sí, fue campeón Pero es que ¿Cómo no va a ser suplente Tigre Si era el suplente De Teófilo Gutiérrez? Imagínate Entonces Venía activo también Entonces ahí van tres Edwin Velasco No tuvo un gran suceso En Manizales Pero era titular Lateral izquierdo Con once caldas Vigente y activo O sea que hay cuatro jugadores Que llegan Y los cuatro están vigentes Eso es positivo para América Sí, es positivo Porque recordemos Que en los semestres anteriores Venían jugadores inactivos Y era una de las cosas Que más le chocaba A la hinchada América Sara, a nombre de Seguridad Napoles De Neal Televisión Igualmente a nombre de Café Águila Roja Cálida certificada Y estamos con SDA MotoGP Muchas gracias a Wilber A Wilder por la invitación Vamos a ver la segunda parte De Jorge Iván Ospina Que muy amablemente Nos atendió Para hablar de la Mechita Para hablar de América Jorge Iván Seguimos hablando de fútbol Y seguimos conversando Con usted De la América En Furia Roja Televisión Yo tuve varias reuniones En la embajada Tuve varias reuniones Con el departamento Del tesoro americano Y tuve varias reuniones Con el señor embajador Explicando la importancia De que este equipo No fuese a morir Y más adelante Una o dos años después De nosotros Haber hecho la tarea Ellos deciden retirarlo De la lista Clinton El América pasa La formalidad Y ya dentro De la formalidad Digamos que se abren puertas Para que el equipo Sea salvado La otra actividad Que hicimos Fue el patrocinio directo Cuando ya no existían Patrocinios Para la América De Cali Cuando era difícil Vender la camiseta Por esto de la lista Clinton Y cuando había Tanta turbiedad Nosotros decidimos Asumir un riesgo Desde la ciudad Desde la alcaldía Y le colocamos Importantes recursos A la América Patrocinamos la camiseta Patrocinamos el evento Adquirimos boletería Desarrollamos toda una estrategia De estabilizar el equipo Y en algún momento Pensamos como oportunidad Convocar a varias personas Para que crearan Una nueva persona jurídica Y pudiesen tener Una transición A través de lo que se llamó La NASA Ese fue un proyecto Interesante Desafortunadamente fallido En la medida en que Cuando se retoma El viejo América El nombre de la América Los que estaban En la NASA Fueron olvidados A veces los seres humanos Actúan de esa manera Son como halcones Para tratar de quedarse Con algo Les es difícil La democratización De algo Pero yo siento Que lo que se hizo Estuvo bien Que quienes saben De esto Saben que nosotros Hicimos un gran gasto De orden político Económico Personal Para salvarlo Y nosotros Estamos orgullosos Que durante ese periodo De tiempo Se hiciera un esfuerzo Las dificultades De carácter administrativo Para la época Trajo El deterioro Futbolístico Que lo lleva Posteriormente A la B Nosotros Ayudamos Mucho Para que ello No ocurriera Pero quienes Adquirieron el equipo O retomaron su control Llenos de vanidades Tal vez No mantuvieron El proceso Que se tenía Con Aponte Y al no mantener El proceso El equipo Se desgasta mucho Pierde muchos De los Indicadores Positivos Con los que venía Pierde muchos puntos Y se va A la segunda categoría Mira Nos hace más caleños Saber que a pesar De las latitudes Donde estemos Nuestro corazón Sigue en las tres cruces En panse En San Antonio Que anhelamos El cholao El pan de bono Y el aborrajado Que entendemos Que la salsa Es cuestión de piel Ve Lo que nos hace Más caleños Es estar convencidos Que Cali es Cali Y lo demás Es Loma Nativo Camisetas Nos hace más caleños Encontranos en la carrera 102 Número 15136 Ciudad Jardín Zona Outdoor Facebook Twitter E Instagram Como Nativo Camisetas Promueva jugadores De fútbol A través de video De manera profesional Efectuamos gran cubrimiento A los nuevos talentos De ese deporte Contáctenos ya 3 16 456 7707 Meal TV Seguimos hablando de fútbol Seguimos hablando de la Copa América Que para nosotros terminó Sarita desde el día Viernos pasado Que nos eliminaron los chilenos Ya se han jugado las semifinales Ayer y hoy El sábado A las 3 de la tarde Se juega el partido Por el tercer lugar Y el domingo A las 3 de la tarde La gran final De esta versión de Copa América Brasil 2019 Bueno Sara Hablamos de América Hay más temas para hablar Y para conversar Y para comentar Con todos los televidentes Y es la conversación Con Tulio Gómez Me llama la atención Unas comparaciones Que le hizo Por ejemplo Me dijo Necesito un volante De primera línea Tigre Un jugador parecido Brian Rovira De esas características El de Nacional Que el año pasado Hice un gran campeonato Con Atlético Bucaramanga Un chico Un volante De contención Pero con buen manejo Buen criterio Y manejo de la pelota Le pregunté por el volante Díaz Le dije Tulio Necesita América Un volante De categoría Me dijo Necesito un Magneli Torres Pero de 25 años Un Magneli Torres De 25 años En el futuro profesional ¿Lo hay? Sí Pero creo que América No podría llegar ¿Sabe quién es? Andrea Ricaurte Del Medellín Sí Está un estupendo Un estupendo volante No Él continúa Obvio Va a seguir en Medellín Obvio Obvio Pero Magneli Sí Magneli Obvio Magneli Ahora ya es un hombre De más de 35 años Pero es que Tulio Tiene como unas Tiene dos tablas Tabla Para los salarios Y tabla de edad Él dice que un jugador Más de 30 no le gusta Que se lesionan fácil Que son llenos de mañas Que son mañosos Él quiere jugadores De menos de 30 años Para esas posiciones Dijo Volante De contención Necesita un Rovira Un jugador como Rovira Para un volante Díaz Necesita un Magneli Torres Y aparte de eso Remató con esta frase Sali Televidentes Dijo Estamos armando Un América Un equipo Para ser campeones En diciembre Bueno Palabras fuertes Y de verdad Interesantes Del presidente De América de Cali Que esperemos De que este semestre América pueda llegar Más lejos Y por qué no Conseguir el título También para decir Y para Bueno Retificar lo de Los jugadores Pedro Franco Que se queda En América de Cali Y Héctor Quiñones El lateral izquierdo Que continúa También con América Renovaron Ambos jugadores Así que van a ser Parte del semestre Que viene Ahorita Terminando Julio Para América de Cali Lo de Franco Tú lo has adelantado Dos semanas atrás Cuando estuvimos En la presentación Oficial de Guimaraes Ese día Tú habías hablado Con Gato Pérez Y te confirmó Que Franco Se iba a quedar Un año más Creo que Nadie acordaba De Pedro Franco Recordé El central Porque Pensaba yo También en los volantes De marca Sabiendo que Este jugador También puede jugar En esa posición Y pues cuando Hablaron también De los laterales Pensé Yo dije Wow ¿Será que Pedro Franco Puede jugar Como lateral? ¿Qué va a pasar Con este jugador? Porque vencía Su contrato Y si efectivamente El Gato Pérez Ya nos había confirmado Que Pedro Franco Continúa en América de Cali Bueno Y la otra También se confirmó Una noticia Acá de Furia Roja Que entregamos Empezando El mes de junio Más o menos Hace unos 20 días atrás Dijimos Hay una posibilidad De cambio de arquero Y le pusimos así Como un cambio Neto para América Y Bejarano para Pasto Y se dio ¿Y tú qué opinas De todo lo que ha dicho Carlos Bejarano Después de su salida Del equipo americano? La verdad Tigre No sé por qué El arquero Toma quizás Esa actitud De hacer comentarios Pero pues Cada quien es libre De hacerlo Quizás el jugador Se sienta un poco ofendido Pues con el hincha Con los directivos De América de Cali Al querer Continuar con el conjunto Escarlata Pero Sara Pero eso es lo malo Del fútbol Se habla después de ¿Por qué no hablan Cuando están ahí? ¿Por qué después de La salida? Después que ya me fui De la empresa Sí señor Tiene toda la razón Yo también Digo lo mismo ¿Por qué hablar antes? Perdón ¿Por qué hablar después Sino antes en el momento Cuando la prensa Se los pregunta Cuando el hincha Lo justifica Cuando el hincha Los señala Por así decirlo Y ellos lo que hacen Es justificar Lo que después Salen a decir Cuando nosotros Como prensa Como medios Que estamos siempre En la sede Preguntamos Eso es cierto Aquí está la tercera parte Con el candidato A la alcaldía de Cali Pero hablando de fútbol Hablando de América Jorge Iván Espina Con ustedes En Claro Televisión A veces sabe Cual crítica me hacen a mí ¿Usted por qué le metió Tanta plata al estadio? Y le digo Uno Porque se iba a caer Dos Porque se iba a caer Y es un sitio Que congrega A muchísima gente Podría existir Una hecatombe Una catástrofe Tres Porque es el espacio De reconocimiento De una ciudad Pero ante todo Porque es el sitio De nuestra memoria Es el sitio Donde nos encontramos Pobres Ricos Cristianos Católicos Negros Mestizos De las ideologías Diversas En el acompañamiento De un equipo Nosotros dejamos La idea De que fuese Es un estadio Con 44 palcos Oficina Que en cada uno De esos espacios Pudiese cotidianamente Haber Una oficina De odontólogos O de abogados O de arquitectos O de comunicadores Y que los días De partido Se convirtiera En un palco Para poder ver El fútbol Sería Digamos que De los proyectos Inmobiliarios Más innovadores Que se pudiera Tener un estadio En toda Latinoamérica Porque usualmente El estadio Sería utilizado Por quien Tenga ya su oficina Y los días De partido Verían el fútbol Para que un activo Del estado Una inversión Tenga mayor Frecuencia de uso E intensidad de uso Y lo otro Que yo terminaría El estadio Tiene la mejor Biblioteca Al interior De un estadio Que existe en Colombia Fue premio Nacional de arquitectura Pero también haría Una apuesta De terminar El museo Que está En la zona Sur oriental Del estadio Allí En ese pedazo Paralelo A donde está En la biblioteca Yo posibilitaría Al máximo Que pudiésemos Tener el museo Del deporte O el museo Del fútbol Para que se pueda Observar los logros Del fútbol Lavandería Lavatex Lavado en prendas De vestir Muebles Tapetes Cortinas Cubrelechos Manteles Y mucho más Cuatro puntos En Cali Avenida Estación La Flora Capri Y Pance Servicio Domicilio Sin recargo 318 375 99 89 Recuerda 318 375 99 89 Lavatex Lavandería 40 años De experiencia Lavandería Lavatex Presencia Impecable New Heart Body Gym Instructores calificados Rumba Skip Petsing Tonificación CrossFit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacen Deportivo Y Cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la Carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441 6157 Seguimos en Furia Roja Televisión A nombre de Neal Televisión En el 334 4672 Maxi Ventos Quique Seguridad Nápoles En Cali Y Bogotá Igualmente Estamos en sede A MotoGP Gracias a Wilder Por la invitación Acá en este sitio Zara usted va a encontrar La atención toda la semana De lunes a viernes De 7 de la mañana A 7 de la noche Los sábados De 7 de la mañana A 5 de la tarde Y lo más importante Salita y Televidentes Reciben todos los medios De pago Efectivo Cheque Y lo más importante Las tarjetas Tarjetas débito Tarjetas crédito Todas las formas de pago Aquí en CDA MotoGP Si señor Interesante Y muy importante Para que ustedes vengan Y obviamente Tengan la mejor atención Y los mejores precios Aquí en CDA MotoGP Bueno Sara América tiene dos grupos Uno el principal Que está en Estados Unidos En su gira Y hay otro grupo en Cali Se quedaron aquí en Cali Por ejemplo Jopito Álvarez Que está lesionado Lesionado Héctor Quiñones Se quedó Héctor Quiñones Que está en su etapa Su recta final de recuperación Está en Cali Brian Angulo Brian Angulo Que no ha resuelto Su futuro deportivo Jugador que le pertenece A la América Es de la América No han resuelto Si lo venden a Chipre Si lo dejan acá Hay una situación Que no se ha resuelto Con Brian Angulo El volante 10 El vallecaucano Está aquí en Cali Santiago Roa ¿Qué va a pasar Con esta jugadora? Tampoco no ha resuelto Su situación Santiago Roa El lateral derecho Y está en Cali Trabajando con América Desde el pasado martes Un invitado de lujo Dubán Zapata Hincha fiel también Del conjunto escarlata Canterano de América De Cali Campeón Estuvo en el 2008 Pero lo recordamos Por el paso en el 2009 Con el profesor Diego Edinson Humano 2009 2010 con Aponte Y ya un hombre De 28 años Unos años bastante difícil Para América de Cali Para el delantero también La verdad Es un jugador Que ama la institución Y que por su compra En el exterior Pues obviamente Su venta América también va a tener Un porcentaje Por derechos deportivos Él está pendiente Si le hace una renovación En la Atalanta De Bergamo, Italia O su empresario Que es Epitaya Néstor Villarreal Ahora el 15 de julio Va a Estados Unidos Y para definir Para qué equipo va Y se especula mucho Tú lo has visto en Twitter En las redes Se especula mucho Sobre el futuro De Dubán Zapata Y la verdad Solamente la tiene Dubán Que está aquí en Cali De vacaciones Y Néstor Villarreal Que es su representante oficial Sí señor Esperar a ver Qué pasa con el delantero Ex América de Cali Aquí estamos en el patio Donde hacen la revisión Técnico-mecánica Para la moto De dos tiempos Cuatro tiempos En el CDA MotoGP En la calle 26 Carreras Esta esquina Del barrio Porvenir Y de esta forma Aquí estamos En nuestra emisión De este equipo De trabajo De Furia Roja Televisión Aquí está Otro aparte De esta buena nota De esta buena conversación De fútbol Con Jorge Iván Ospina Un técnico Que haya dirigido a América Que le guste Que le haya gustado A Jorge Iván Ospina A mí por ejemplo Me gustó Maña Me pareció muy bien Por lo que usted vivió De cerca 2008 Pero también me gustó De La Pava En su primer momento Tricampeón con América Entonces fíjate que De La Pava En su primer momento Fue distinto al De La Pava Del segundo momento Me gustó mucho Porque me parecía Que era un hombre Que hacía las lecturas Apropiadas del fútbol Es que De La Pava Consiguió cuatro títulos Jorge Iván Por eso Nos dio un título internacional La Merconorte del 99 Y después el tricampeonato De la Liga Colombiana 2000, 2001, 2002 Por eso uno Y estaba muy joven Sí, jovencito Y tenía esas acciones A mí me parece Que de lo reciente Yo no conozco No conozco Los intríngules De la historia del Pecoso Ya no puedo conocer Porque en esto hay tanta fábula Y tanta cosa Que uno no la puede entender Pero Pecoso tiene cosas Muy interesantes Le gusta también O sea, le gusta Le gusta Maña De La Pava Y Pecoso Castro No, pero venga En el caso de Pecoso Me gusta es Su histrionismo Me gusta cómo Enciende Cómo vive el fútbol Cómo le entrega el amor Cómo hace Unos desarrollos Que son imprescindibles En el fútbol Porque el fútbol Al final No es únicamente El equipo jugando Es también un técnico Que sepa Generar presión Que genera Volatilidad En la hinchada Que genera Y prende televisores Que convoca Las emociones Entonces si usted Le pregunta a mucha gente Técnicos de Colombia Va a estar En la mente El Pecoso Castro Espero verlo seguido En el Pascual Guerrero Con La Roja Puesta Sí, sí, sí Yo quiero decir Que también Invitamos a todos Los hinchas americanos A que estén En el estadio A que acompañen A su equipo A que lo acompañen Con mucho amor A que lo acompañen Con todo lo que uno Tiene por dentro El equipo Es parte de la casa Es parte de la historia Que uno tiene Como individuo En la vida Uno no se cambia El equipo Uno nace Vive Y muere Perteneciendo a un equipo Por eso Acompañarlo Es importante Por eso Gritar a viva A vos cada gol Por eso Criticar Cuando se tiene Que criticar Conocer Lo que cada equipo Adelanta Es fundamental En nuestra sociedad A todos Hay que decirles Que viva América Que viva La Mecha Y que este segundo semestre Del año 2019 Tengamos dos victorias Ospina alcalde Y América campeón Mira Nos hace más caleños Saber que a pesar De las latitudes Donde estemos Nuestro corazón Sigue en las tres cruces En panse En San Antonio Que anhelamos el cholao El pan de bono Y el aborrajado Que entendemos Que la salsa Es cuestión de piel Ve Lo que nos hace Más caleños Es estar convencidos Que cal es cali Y lo demás Es loma Nativo Camisetas Nos hace Más caleños Encontranos En la carrera 102 Número 15136 Ciudad Jardit Zona Outdoor Facebook Twitter E Instagram Como Nativo Camisetas Por muchos años Almacén Desbaratillo Medellín Se ha destacado Por ser El almacén De todos los vallecaucanos Sus precios Increíblemente bajos Recibimos Todas las tarjetas De crédito Tenemos servicio Por separado Ah Y también Si estás pensando En montar tu negocio Eres un microempresario Tenemos precios Especiales Para que arranques Con esa idea De emprendimiento Somos una familia Somos almacenes Baratillo Medellín Desde todo barato Cerramos nuestro espacio deportivo Hablando de América Hablando de fútbol En Furia Roja TV Para nuestros Hinchas y seguidores De Furia Roja Así nos ubican En todas las redes sociales Furia Roja TV Y a esta hora Nos pueden escribir En nuestro cuento oficial En Twitter Arroba Furia Roja TV Para los seguidores De Sara Que sé que son muchos ¿Cómo te ubican En las redes? Arroba Sara Suiga En Twitter Y en Instagram Como arroba Sara Por estar atento A todas las redes sociales De Furia Roja TV Nos vamos Sara Zúñiga Mayra Alejandra Beneses Nelson Sánchez Con ustedes JJ El Tigre Morales La cita para la próxima semana Miércoles 8.30 a la noche Aquí en Claro Televisión Canal 931 Recuerden Este es Furia Roja TV El programa 100% de la América Para Hinchas de Verdad 11 años al aire Una feliz noche Para todos Que descansen Y recuerden Lo más importante Dios es primero Chao Se escucha La alegría De los estadios Se escuchan Los goles De los narradores Furia Roja Para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya frente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero El campeón